A todos nuestros internautas y a todo nuestro auditorio de Canal Digital, Agencia de Noticias de Notigerma, nos encontramos con el licenciado Salvador Echegaray Sánchez, Secretario General del Sector Popular, CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI, Sinaloa. Y pues aquí entrevistándolo sobre el proyecto del candidato a gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Además, sabemos que las organizaciones populares del sector CNOP, pues están profesionistas, empresarios, comerciantes, están organizaciones sindicales de los sindicatos federados del sector público. ¿Qué ofrece el candidato a gobernador para estas organizaciones de la CNOP? Bueno, es una amplia gama de propuestas las que tiene nuestro candidato Quirino Razco Ope. No nada más para las organizaciones de CNOP, es para toda la población en general. Es una persona que, por supuesto, en su recorrido, tanto de pre-campaña como ya en campaña, ha recogido muchísimas inquietudes de la sociedad en general. Por supuesto, de las organizaciones también afiliadas al PRI, como es la CNOP, la CNC, la CTM. Y, por supuesto, que esto ha ido conformando su plan de trabajo, su programa de gobierno, porque estamos seguros que una persona con la capacidad de Quirino Razco Ope logrará ganar la gobernatura al gobierno de Sinaloa. Las organizaciones del sector, desde luego que, bueno, pues van a entrar no nomás en un proceso de trabajo electoral, político electoral, vienen también foros de consulta donde se nutrirá el proyecto de gobierno, como bien lo dice, para recoger la voluntad y recoger las aspiraciones de los sinaloenses. Es correcto, se están desarrollando foros en todo Sinaloa, ya se han realizado otros foros, y, por supuesto, también en la calle, en el caminar, se recoge la inquietud de los diferentes sectores sociales, y van dando forma, por supuesto, los temas de empleo, los temas de seguridad pública, los temas económicos, los temas de regiones en específico, por ejemplo, de la pesca, de las minas, de todo lo que son microregiones, donde se generan ciertas condiciones que hay que atacar de inmediato, para tener la posibilidad de que la población mejore en su calidad de vida. Te pongo un ejemplo, nosotros estamos por iniciar un programa muy amplio de fumigación en el estado de Sinaloa, tú sabes el problema de salud que se deriva de los mosquitos, y por eso nosotros estamos tomando esa bandera, respondiéndole a la población que nos pide, en los foros que la propia CNOP ha tenido en las diferentes ciudades del estado de Sinaloa, y queremos atacar de inmediato. Hay un organismo, una sociedad mexicana de ingenieros, a nivel nacional, que nos está facilitando, pues, todo lo que es la maquinaria para poder llevar a cabo, amigos empresarios que nos están facilitando los insumos para realizarlo, y por supuesto, grupo de personas que están dentro de la CNOP, muy entusiastas, que van a hacer estos recorridos de fumigación. Lo pongo como un pequeño ejemplo, que hay que darle resultados inmediato a situaciones apremiantes, y por supuesto, la cuestión de una estructuración de un mayor nivel para situaciones que hay que enfrentar de diferente naturaleza. Pues mira, verdaderamente que es una iniciativa que tiene que ver con la situación más preciada de la población, que es la salud, efectivamente, el chingonguya, el dengue, el zika, y una serie de enfermedades que amenazan la salud pública de los sinaloenses, y que CNOP tenga una estrategia de defensa de las condiciones de salud, pues habla de un trabajo y una estrategia fundamental para Sinaloa. Es correcto. Mira, las coyunturas electorales son eso, son desarrollos de etapas electorales, pero hay situaciones como esta de salud que no podemos dejar que pase el tiempo. Hay que atacarlo, hay que tratar de poner un grano de arena también como organización, y la vamos a mantener en el tiempo, porque siendo una población que es, por supuesto, posible este tipo de enfermedades por la región en la que está Sinaloa, pues hay que tener un programa permanente. Y como este tipo de programas tenemos otros en puerta, que poco a poco iremos dando a conocer, ya que tengamos la estructura necesaria para llevarlos a cabo. Bueno, regresando al tema del perfil de candidato a gobernador, él que ha estado en la administración, estuvo desde el delegado federal de Banobras, en los créditos, ahorita la gente que pide empleos, que pide créditos, que pide alicientes para las empresas, para los inversionistas que quieren emprender algún proyecto empresarial, cómo recibe el sector, las organizaciones productivas de la CNOP, que son los transportistas, organizaciones de comerciantes, microempresarios, cómo reciben este perfil del candidato a gobernador. Excelente, es una persona que está preparada, está su vida privada, pública, empresarial, es un hombre que tiene un encuadre para poder afrontar todos este tipo de retos. Ese conocimiento personal de esos problemas generados a través, como tú bien lo señalas, con su participación dentro de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno, te dan esa posibilidad de tener la capacidad de reacción. Y los sectores, por ejemplo, el movimiento de profesionales y técnicos de la organización, la Federación de Transportistas del Estado de Sinaloa, la FEDSE, la organización, por ejemplo, también de pequeños propietarios, todos ellos están descubriendo en él el perfil idóneo para ser nuestro gobernador. Y estamos seguros que con el apoyo que todos ellos, de la población en general, obtendrá un triunfo este próximo 5 de junio. Bueno, pues esa es la información y el testimonio que nos comparte el licenciado Salvador Echegaray Sánchez, Secretario General del Sector Popular, CENOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares de Sinaloa, PRI-Sinaloa, de Teculiacán, para Agencia de Noticias, Canal Digital de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.